Gracias a nuestra gente de ECOFAST Vamos a estar regalando teléfonos Para todos los seguidores de nosotros Así que activense en Youtube, comenten, denle like Hagan lo que ustedes quieran Pero métense en la vaina, si no, no hay teléfono para nadie Es mentira, es mentira Teléfono para todos, vayan a participar Que esto es para hoy Este viene siendo un lunes Pero un lunes abatido Porque veo a mis amigas que no vienen como con mucha actitud Parece que la suapearon ayer No sé dónde era que estábamos el día La lámpara se bañó temprano y llegó temprano hoy Este es el mejor lunes El gordito vino, saluda gordito Yo no sé si la felicidad de hoy es porque estamos 15 Este lunes Pero con razón porque el vino sin total es venir No, no, no Yo no tenía que ver con el salario Yo vine porque yo soy un salario Una cucaracha, mira Yo no me la llevé Yo no me la llevé que era 15 Señor Yo no me la llevé que era 15 Ay, mi hermano No tenía la oportunidad de saludarte Bienvenido, mi hermano Felicidades Te acabó Felicidades No, él sabe que no Te acabó Él sabe que no Al contrario, el único que sabía es que él venía para acá fui yo Y eso lo dijo a ustedes Mentira, Marietta y Marietta tampoco lo sabían Bueno, no sé si es porque el lunes cayó 15 Tú me entiendes Pero este lunes tiene como un sabor como a viernes No sé si a ti te da A viernes con tu etapa Te da como un olor a la viernes No, esto no huele a nada Huele que hay cuartos pero está lluvioso Pero ya la mañana va a caer Yo me siento como que hay de viernes y mañana es sábado Oye, pero lo mío Ahí ando Ahí ando yo asustado porque ando en un carro bajito Y tú sabes cómo se pone la calle, ¿verdad? Ya hablo, yo he sufrido eso Yo he sufrido eso Yo vine, no era porque estamos aquí Sino porque ustedes me hacían falta Tú me entiendes Sí, 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 sabemos que no Por eso fue que yo vine Sabemos que tú no viniste por los cuartos que te van a pagar Sabemos que no No, no sabemos que no Lámpara que es lo que tenemos, mi hermano ¿Cómo tú estás? Yo soy feliz, tú sabes, súper contento Agradecido con lo que está pasando cada día con mi carrera Se suman más gente ¿Qué carrera es el diablo? A nadie le importa eso ¿Qué carrera es el diablo? Saluda a la gente, loco Bien, no, bien, no, bien Llegando el perdido de allá Este que es mi carrera No estamos hablando de la lámpara Es de la vida, del planeta Tierra, eh El planeta Tierra no es la lámpara Deja de poner los temas como que eres tú Saluda a la gente, está bien Saluda a la gente de nuevo Saluda a la gente de nuevo Espera, espera, espera Saluda a la gente de nuevo Espérate un momento Yo no tengo la culpa de que tú y Arleni Tengan cierta chaza de retazo De qué, de qué De retazo Los retazos tú sabes de quién son Los retazos del sastre Yo no tengo la culpa de eso Yo me siento feliz Porque de que yo salgo de mi casa La gente me brinca, me ama, me quiere Eso es de una persona Que se siente feliz con su propio yo Grinsala te mandó comida hoy ¿Mandaron? Que si te mandó comida No, pues la pedimos Si no la has mandado, pedimos Tú no puedes de Nueva York Cada vez que tú vienes a Nueva York Manito, yo conseguí una bodeguita Al lado del arroba Y que se pare con el arroba ¿Cómo que se llama A ver a pica pollo El tigre de ustedes? Oh, la para Pica pollo la para Pero espérense Pica pollo la para Antes de que Naville cuente Lo que pasó Allá Naville Acuérdate que mami La semana pasada Tuvo de licencia dos días Y aparte de que la licencia Fue algo que nosotros No lo esperábamos Tampoco no esperábamos Que el secreto Se revelara y armara Un show del diablo ¿Por qué nadie habla de eso? Yo me imagino Lo ataría que tú estabas ¿Oíste? ¿Pero tú no lo atarías? Ataría hubiera estado yo Un ejemplo Si yo hubiera conocido a la persona Hubiera tenido algún rosa Anteriormente con él No, no, no Oye, ¿por qué? Oye, ¿por qué? Deja, para ponerlo en contexto Para ponerlo en contexto Oye, ¿por qué? Oye, ¿por qué yo digo Que tú te viste ataría? Tú dices Se va a armar un lío Pues yo vi Cuando tú te arreglaste Que te iba a parar del mueble Y lo agarré a él Porque, ajá, dime tú Nosotros no somos de la Romana No iban a dar contacto Con los arros de agua Eso fue algo que yo calculé mucho Que si se armaba un pedo Ahí yo antes de mí Esta gente grosor de allá ¿Tú andaba en tenis? ¿Tú andaba en tenis? No, en taco Ay La secre aquí La secre aquí Escúchame, ¿qué fue lo que pasó? Porque es que yo no entendí El contexto Pero si tú no entendiste Yo tampoco Porque yo fui a mi house normal La discoteca Allá de la Romana Me contrataron Yo fui a mi house normal De repente La mesera trae Dos moés Y Ángel le preguntó A la tipa Y eso Yo no lo pedí Y la tipa le dijo Que no, él lo mandó Que si yo cuánto El muchacho que estaba al frente ¿Por qué vamos a hacer? Y Ángel la botó Y yo me quedé igualito ¿Por qué? ¿Qué me importa a mí? Oye, pero qué ridículo El angelito Si yo quisiera verlo Espérate, espérate Yo quisiera verlo Espérate, mira Yo le voy a decir algo Yo le voy a decir algo Si usted está con su mujer De su casa Vamos por un ejemplo En una discoteca Y un tigre le mandó Una botella de IT Dice que tú te la vas a beber Y le va a aplaudir el chiste A él Dice que era el fabuloso Y que porque la mandó Ahora Tuvo bien que le haigas votado Si hubiera mandado más También tenía que votar a más Yo voté Ojalá ve que hoy El secreto Yo no lo voy a dar Con un palo de cojo El tipo de día Y de la romana Yo ahora Después que explotó El video en las redes Estoy viendo Que lo están mencionando El muchacho Que es artista de allá De la romana Ajá El Bipi La Vuelta Que se llama Sí, pero aquí hay un fallo De Mamekin ¿Por qué? Espérate, espérate Espérate Hay un fallo Ajá Es artista el tipo Ajá Sí, sí, sí Ya sabemos ya Que el tipo Lo que andaba Era buscando Buscando eso Porque yo no se lo mandó A uno antes de por ahí O sea que lo clavan de cabeza Pero vaina estaba puesta Para el problema Ángel Ángel lo jaló Por el poloché Por el brazo Con tu imó Él lo jaló Ahí yo descubrí Que ese muchacho Es guapo De verdad Sí, porque No, campo no Eh, así no Pueblo Eh, córrense Corrección Pueblo Corrección Pueblo Un, dos, tres Corrección Pueblo 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 Lámpara Mira, oye lo que voy a decir Mira Antes de que tú me digas Pero te perdón Dímelo tú primero Voy a hablar del problema Dale En la discoteca Todavía Está ese force De los tigres Que si tú le prendiste Dí que un cacajito al lado Los tigres te piden diez Dí que a mí nadie me va para acá Todavía ese force Está bien que ese force existe Pero acuérdate que a tu mujer Le figura Tú tienes que manejarte ahí Así Sí, sí, sí Medio, medio Medio Lo segundo es lo siguiente Mira Sé que no te manejes nada Aparte de todo el mundazo Mira, mira Este fin de semana Le salió bien Esta de ahora No vaya a creer Que tú metías para Monción A cuatro horas de la capital Te va a salir Bueno En el coro mío éramos seis Si no me hubieran encontrado Yo tenía ni que ser Que llévame uno Mira qué pasó Este fin de semana Yo estaba en un party Que pasó algo similar ¿Sabes qué yo hice? Me hice el loco Y me moví del coro Porque oiga qué pasa Hay una palabra que se usa A ustedes la contrataron O a ustedes lo contrataron Como host El host está El host aguanta muchas cosas El host es la atracción De esa noche Entonces No, no, no Es lo que estoy explicando El sábado Va a pasar muchas cosas Tal cual como esa Ahora El manejo que usted tenga De ahí a ahí Un tipo a mí me tiró Dos botellas de esas Que ya él sabe que yo no bebo Me la tiró en los pies Está bien Pero qué Como para Óyeme a mí Como para quererme Dique a que no sea Y yo agarré las dos botellas Le dije hermano Mire yo no bebo eso Yo lo quiero mucho Mándeme una de las que yo bebo Y ya yo lo calmé A ese locotrón Ya yo lo calmé Ya yo manejé situación Porque si me pongo Yo voy a salir a pelear Con tú el que está ahí Porque recuérdate Que tú eres el joven de la noche Te van a mandar flores Te van a mandar de todo Te van a Es que tú eres la atracción De esa noche ¿Sabes cuál es el manejo? No hermano Tranquilo O déjala ahí O a la misma mesera A la misma mesera No Es lo que le salía Lo que le salía Escúchame Escúchame Mariasi 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 Tú no has visto el video Tú no has visto el video Ese chamaquito Mándale a Moe Entonces empieza a hacerle señas Porque si tú me estás mandando Un agrado a mí No fuese con el marido mío Que está ahí mi hermano No te pongas Y que hacerle señas Porque ven acá Obviamente yo no voy a permitir Que tú vengas humillándolo Al lado ¿Qué te pasa a ti marito? Eso siempre va a suceder Ahora que tiene que tener el manejo En tu esposo Hay que tener claro señores Que en la calle Andan tigres con muchos cuartos Que andan buscando O andan buscando notoriedad ¿Me entiendes? Porque eso del botellero Siempre ha sido Esto es para notoriedad Porque el que está El que está pan para de verdad Yarlene Oye el que está pan para de verdad Nada más llega y se siente Y sabe que está ahí Yo digo que ese fronteo Lo ganó el tigre Y lo perdió Ángel ¿Por qué? Por rebajarse el nivel del tigre Pero oye Hubo un tipo que Yo dije relajando Este fin de semana En el micrófono Las payolas son a 100 dólares No estoy las payoleando Menos de ahí Y el tipo fue con 500 Y me dio por el pecho Y yo dije pa Y ya ¿Sabes lo que hice? Agarré el chiste Agarré los 500 Y me lo eché en los bolsillos Y yo digo Ese es el mejor Ese es el mejor Porque es lo que fue Un problema Oye Por eso fue que Hice lo que te hice A veces en la cabina Que me lo eché todos los bolsillos Él fue un problema Fue que él fue Yo entiendo que el hombre Tiene que tener un nivel Hasta para yo pelear Con una persona Yo entiendo Que tiene que estar a mi nivel Si no está a mi nivel Yo no pelear Lo de pelear Eso ya Y ahora bien Lo de entre en discusión Y vaina En la discoteca En la discoteca No hay niveles En la discoteca Aparecen unos tigres Con unos poluchillos Arrugados Que a cualquiera Que andan con 10 millones de pesos No hablo de la ley No hablo de la persona Los que nos ponen Llevan por aquí Los caracol con la chenada Por aquí Los caracol con la chenada Llevan por aquí Yo lo voy a defender Yo lo voy a defender Y eso lo controles Hacen así Mira Yo voy a defender En el poco Que todo el mundo Se le está yendo arriba Están escribiendo Los comentarios de Kaj De los payas No, no, no Lo de Ángel Estaba bien No podemos hablar Lo de Ángel Estaba bien No, para explicarte Rápido Tú vas a hablar No, no, no No, espérate Lo de Ángel Estaba bien Tú duraste 5 días Nueva Yoli Tú queres hablar hoy Los 5 días lo de ángel estaba bien lo que debió haber manejo tú sabes por qué porque para allá arriba para el segmento lo que se ponía era un peo salí corriendo por ahí yo estaba en una discoteca el otro día porque como dice mami 15 le hubiera mandado la domo es un agrado ya lo coge bien de un fan porque el otro día tú te acuerdas tú una vida cuenta que yo estaba en una discoteca y te dije mira que hay un tipo que me está diciendo que lo desbloqueé y me está dando dinero él me dio dinero de verdad o sea él me dio mi par de pesos en dólares y el dinero estaba normal y mi esposo estaba allá al lado y el tipo estaba ahí en abrazo sin que si o qué pero estaba normal él me lo dio yo no me lo robé yo le prometí que no sabrá si después de bloqueo hay otro yo el vino de una forma agradable imagínate que se me hubiera venido con el dinero en la mano ofrece me delante de la discoteca entera mira toma que tal vez a él no lo hubiera tomado de esa manera pero como el vino en chelsea me estaba ofreciendo dinero que aunque sea una propuesta indecente pero lo estaba haciendo en cantidad para que ok oye me saliendo un poco de lo que era mucho ese que para camionero mismo y no debiste porque no no debiste diablo violó el código oye ahora que le dieron con 500 en el pecho y se le echó en el bolsillo pero tú como mujer quiere la voz que tiene está cruzando un mueble es bella no que nadie le llegó no lámpara nadie le llegó nadie le llegó fue una buena por dentro de cámara ese tipo anda diciendo que ya le novia de él oye que ni siquiera fue ni siquiera fue bueno con ella o sea no fue algo por a ella se armó el fronteo se armó el botellero todo el mundo votándole la vaina que tiene que ver ese beso en ese fronteo tú no viste eso pero una chulia que se dio mami king con ángel pero yo lo único que necesito que tú sea súper mega sincera con nosotros lo que tú no hace wander mega sincera con nosotros de verdad oíste lo más que tú puedas lo más que tú puedas lo más que tú puedas bárbaro pero yo soy libre al viento todo el mundo sabe hasta cuando lo conoce el tipo no no lo conozco en verdad no lo conozco pero te estoy diciendo que no que gano yo con decir que sí revisa a ver si él te manda un día ah bueno tuve ya esos son otros quinientos eso es lo que te estoy diciendo porque de algún lado está bien que le guste a los tigres me gusta más mi inquieto que aquello pero también hay que ver cuántas veces sentir que te ha tirado por ahí tú sabes tú sabes que cuando tú llegues aquí tú sabes que por la plata baila el money mami king por el dinero tú crees que el tipo mami king si te dice tengo un 50 míralo ahí míralo ahí si yo soy si mira mañana jueguen el 20 hoy lo hay mañana juega el 20 jairo y el 02 de la nacional y la caraquita el derecho y el revés él me hubiera escrito hace par de meses heavy dígame le puedo hacer un tatuaje dígame le puedo hacer un tatuaje dígame le lo mando ahora dígame le mando ahora ese es su teléfono mi hermano señorita mami king y ese calen moja del tipo bárbaro va a decidir que y ese calen moja del tipo estoy aquí en bien pin internacional con el corazón destrozado yo entiendo que hay niveles para todo oye que pasa hay niveles para todo hay que saber como el momento del echabaineo yo estaba en un carnaval creo que fue en Valverde Mao gente de Valverde Mao y un tipo empezó a tirarme el cuarto me lo tiraba y dije Felipe en una yo el orgullo yo digo Felipe no te abajes y tu loco fue el tirante oye fue así digo Felipe no te abajes cuando en una el tipo me cambió de a peso a de a 20 ay ay ok ahora sí le digo Felipe guillao el chamaco el que está al lado y el que está al lado recojan todo y nos lo vamos a repartir para que el tipo no sea para loco normal se dijo esa noche un cuantos mariachi 700 me tiró y después vino la mujer yo no sé si era la mujer del pana que fue relajando no di que queriéndome meter cuarto di que yo era di que ya di que se guillaron di que ellos me están ageroseando y que yo soy un stripper que la tipa quiere meterme en los cuartos yo fui como un stripper de verdad guap meta la mano y la tipa me llenó ahí te metí en todos los pesos guillao todos los pesos guillao entonces Felipe me dice tú te lo vas a dejar adentro le digo hasta que llegue la jipeta me lo dejo ahí pero una pregunta y cuando llegue la jipeta yo estaba loco que el party se acabara cuando llegue la jipeta conté 400 pesos de a peso tranquilito y a peso nada más y después cuando me tocó salir de nuevo a Tarima yo le decía así al tipo de que este es el mejor este es el mejor una pregunta Nabil tú que estás en discoteca porque esto fue un lío que hicieron el momomiquín yo creo que de nosotros tú y mariachi son los que tienen más tiempo haciendo host un lío grande que tú te acuerdes que si ayer me en una discoteca una vaina así un revolú el ligero ha sido poeta no te metas no te metas no te metas ahí no 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 suelta eso no no ha pasado nada no ha pasado nada no 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 yo no hubo hablado de eso no hubo hablado de eso no' yo hubo hablado de eso yo no hubo hablada de eso pero viejo 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 él me acumbia yo hubo algo muy peligroso que le ha pasado a Nabil en una discoteca especifica Nosotros andamos con par de panas de nosotros Que fueron a coreanos para el party Y otro coro Le cogió con el coro de nosotros Ahí tú tienes que mantenerte neutro y aguantar chiquitito No, bacano, bacano ¿Tú sabes por qué? Porque por ejemplo, tú te ves rana Si Nabil anda contigo O fue a un party tuyo Y me ha tocado que me han tirado cuarto Para joder a los tigres que están ahí conmigo Eso no se coge Ahí tú te llenas, como que te sientes niente Y te haces loco Se echa todo el tiempo con ellos Tú sabes que tú Nabil nos has invitado muchas veces a nosotras Por ejemplo, y Mariachi también nos invita a sus fiestas Y nosotros estamos en una fiesta y a alguien le falta el respeto A Mami King, tú te pones los pantalones y te fajas tú Con una gente por ella No, es que no lo puedo permitir, ¿me entiendes? Lo primero, cuando yo invito El día que te entregan a Galleta andando con Nabil, llévate de mí Que si estaba en mi zona, tú la macate Oye, el que lo tenía en cara más en una tarima Cállate la boca Déjame que no me he callado Yo he visto muchísimas cosas Yo he visto muchísimas cosas Cuando yo invito cualquier... Bueno, cállate un rato Ya Ya Cuando yo invito a gente a Aero, o sea, por ejemplo Yarlene, Mami King, yo sé que va a haber como mucho front Y mucha gente con el acercamiento Yo trato de avisar al lugar al que voy Fulano, voy para allá con fulana y fulana Pongo un mueble en la misma tarima Un mueble cómodo urbano O pongo un mueble X Que tú y yo sabemos Para que no haya divareo Y por favor, tú sabes que va a haber mucha... Trata, por favor, de que no me la sobe mucho Pero como que no me la van a sobar Porque ellas tienen que permitir el calor de la gente Porque tampoco tienen una... A mí me gusta el calor con María Así que María, si se hacerme un lío Me dice, yo te agarro Pero dale la primera galleta Yo voy a hacer como tú te agarrando Pero dale Yo no voy a salir corriendo Y no puedo correr Mira, lo primero es Ese brazo no me sirve Y ese hombro tampoco Ay, yo tengo un brazo roto Pero si me lo terminan de partir Y me lo pagan como nuevo Por ejemplo, yo le he hecho varias invitaciones A las mujeres mías de aquí Y es que yo le preparo el escenario Para que no se me vean ranas Por ejemplo, ellas están invitadas para Antoni Santos Si ellas quieren ir, van conmigo Pero yo preparo el escenario De que ellas no se me vean ranas Porque eso es eso ¿Sabes para qué? Yo te acabo de decir Tú llamas Carlos Solís Vamos a entrar a Elvin Nene, vamos a hacer tabá No, yo 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 Vamos al maestro No, no, yo aseguro Mira, te voy a llevar fulana y a fulana para allá Porque oye, ¿qué pasa? En el mundo del arte y el espectáculo Hay gente que también te ama Y hay gente que están predispuestas contigo Un tipo en un party por ahí Yo le digo Él me dice Dame una foto Y yo le digo Dame dos minutos Que tengo una conversación De esas que faltan Veinte mil Y yo hablando con el tipo Digo, no, está flojo Veinte menos Y el tipo, una foto Hermano, dame un segundo Lo vi de abajo Y tú en una conversación de esa De una conversación difícil Le digo al tipo Yo salgo ahora para tirarme la foto contigo Pues el tipo Él esperó su foto Fue para que lo se ame Y empezó a bocear y alante Dice Este que está aquí El prive en gente Este que está aquí Y el tipo le dio para mí Le dio para mí Digo, hermano No hay foto para usted Cállate Me fui para el escenario Me fui para el escenario Y jodí para allá Me hice el loco Y me fui para mi escenario Ya tú sabes Y allá el tipo le dio con azarame Y empezaba a tirar champaña Y tiraba champaña Y tiraba Le digo a uno de los seguridad míos Oye, lo que hay Le voy a dar yo el primer trompón Pero todavía no En el último disco Un trompón Me sacan por ahí mismo Por allá está Normal así Porque azaró la noche entera Y me tiraba la vaina Y jodió Ese es de los que azarán Porque hay gente que Tiene que estar santiguado Pero es que a veces Uno no sale predispuesto A tener un problema Y uno De la gente de las redes Tenemos como Estamos como más propensos A tener problemas Porque a mí en el gimnasio En el supermercado En la calle En la discoteca Todo el mundo Como que quiere chocar contigo Al doctor Yo le enseñé Porque el doctor Es un tipo muy querido En la calle Entonces en un momento Yo le llegué a enseñar Porque lo de la discoteca Lo dejó de hacer En un momento Porque la gente Había gente que iban A los parties Y en ese momento El show de él No era el que es ahora Y la gente Le saltaban con frecura Y el doctor Lo único que se ofreció Pero ya después Con el tiempo Lo fue manejando Y le entendió Que hay mucha gente Que van a beberse El romo La botella Y la silla Doctor Que si yo que Y él le respondía Ahí mismo Yo entiendo No, no le respondía Ahí mismo Pero lo bloqueaban Y ahí ya En el show El que está en los medios Tiene que ser sumiso En esa parte Porque hay mucha gente Que andan queriendo pertenecer Hay gente Yo estaba en un party anoche En Baní Gracias a mi gente Eso se llama el limonal Por ahí En Baní Ya tú sabes A una hora de la pita Llévame Te vi rola Te vi la ambiente Tú quieres ir pa' todos lados Lleva Y cuando yo llegué allá La gente va por ti Puede haber uno o dos Que no estén de acuerdo Pero si el party está lleno Está lleno por ti Porque tú eres el único Que está en la vaina No estás Díguida No, no, no Entonces tú el que está ahí Si aparecen uno o dos Que están Díguida dañándote el party Olvídate de eso Que hay 100 gente Exactamente El día del party de ayer Fueron 100 gente Pero no te vayas más lejos Por lo difícil Que tú andas en algo Que no es party O no andas trabajando Y que en la calle Pero es que una gente Que su día no le puede Y quiera chocar contigo En una fila de un supermercado Tú te imaginas Que Harley El día que pidió Toda la botella Y que le salta un tigre Y que con una vaina rara Y que le pidió 200 botellas Y cuando vea que Harley Agassidio No venda una botella Me trae la toda Y ponla todita ahí De tapa la todita Señores Que puede Que ha pasado Un millón de veces Y ha hablado a alguien Haga eso Y que la traiga toda Y que le tapa la toda Claro Eso se ha hecho pila Lo que pasa Es que ya eso Se ha bajado Antes de la pandemia Cuando los party eran duros De verdad Porque estamos hablando Que ahora han bajado Los party En la pandemia En los primeros dos años 21, 22 Fufu Estaban prendidos Pero ya se acaban Todos esos cuartos Los chisperos No están ninguno Antes de eso Cuando los domingos Eran domingos de verdad Cuando había fronteo Porque ahora los domingos Se están acabando A las 12 de la noche Ya los domingos Ya las 12 de la mañana Tienen muchos cuartos Como el Alfa Bullying Yo lo veo como tranquilo De que en unos domingos De salsa No, esos tigres No vienen tanto romo Antes de todo eso Habían unos party Habían unos party Que en Santo Domingo Que el gusto De los tigres Era Porque se podía amanecer O sea Habían mucho horario Que eran hasta las 4 Los domingos Eran hasta las 4 Ya no hay nada de eso Antes esos party De verdad Así se armaban líos Porque los tigres Fronteaban feos Mira, hay un party Que por ejemplo Ni la Mamikín puede ir Ni Yarlene Ni el gordito Porque a nosotros Nos gustan los rebotes Por ejemplo En Leaf Tú pides 20 botellas Y las 20 Te las destapan Y te desaparecen la tapa Por ejemplo Tú pediste 10 18 Chivas 18 Y ellos agarran Los 10 Chivas 18 Y te les desaparecen la tapa Que no hay forma De tú llevártela Que sea en una cartera Te les desaparecen la tapa Que es el formato De que si usted la pidió Usted la va a El diablo es sucio Tienen que invertir Por favor Atención país Tienen que invertirle Los seguros No me manden una botella En una discoteca Si ustedes ven a la secre Porque entonces Imaginen Si usted va a comprar Esa botella Y la secre Me va a quitar los puntos Así no se puede Traten de hacer la vaina bien Para que salga bien La vaina Señores Gracias a la gente De ECOFAS Multiservice Sacaremos ganador Hay un ganador ya Mi hermano Wander Lo tiene por ahí Lo estaremos publicando En las próximas horas Y para el próximo viernes Tenemos ganador de dinero Vamos a dar moña Y vamos a dar teléfono Para que ustedes estén claros Los Gedeon 2 99 puntos